Eso es. Dale, mami. Dale. No, no, no. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? Porque se va a caer para atrás. Seguro que se va a caer. ¿Y tú sabes hacerlo? Es algo sencillo. Hazlo, mami. Hazlo. Hazlo, mami. Hazlo. Hazlo, mami. No, 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 no. Pero es patajadito. Eso no es así. ¿Quién sabe? Usted. Va y su bello para que te caiga. Pero las manos para el front. Y así. Más nada. Ay, Dios mío. Tú puedes hacerlo. Si yo no puedo, mami. Se lo que yo lo haga. ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces? Pate, hace diez de esto así. Brincando, brincando. Vale, brincando. ¡Ay, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú me lo toco! Mira, si tú bailas eso, ¿Usted lo puede hacer? ¡Dale, gordo! ¡Qué haces! Un señor de noventa y pico de años. ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! Un señor de noventa y pico de años. Pudo hacerlo. ¡Pudo hacerlo! ¡Dale, gordo! Mira, gordo. Mira, gordo. Mira, gordo. Mira para allá. ¡Ay, ven, dale! Yo canto el dedo por dos veces. ¡Aah! si lo tocas ay maría deja ver yo deja ver yo maná maná pero eso es derecho 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 deja la pierna derecho ahí está aquí que tiene el culo que pasa no, no, para ti no, para carajo dale gorlo hazte esa una, callarle la boca a todo el mundo mira, si quieres hazlo detrás del mueble tú sí, con qué cosa viviste no, no ambiones hazlo detrás del mueble es que la vida ya vale mira detrás del mueble porque detrás del mueble a cualquier cosa yo maría yo maría déjale el mueble vale dale el mueble te pego déjale el mueble porque usted qué sabe queen de angel en la esquina en la esquina queen killer Una pierna. Una pierna. Chile. 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 Pero tú te aguantes, loco. Espera. ¿Qué pasa? Para el lado. Un minuto. Dale, dale. Artel Cuatro como te hace hacer el guardia. Es mejor no. Así es, ¿verdad? No sé. Mamá. Mamá. ¿Pero qué te vas? Es que mira el chile. Mira la rodilla, no es abajo de la rodilla. Eso es easy. No. Ajá, lo dice. Ajá, lo dice. Lo hizo. Ajá, lo dice. Gordo. Dile, Gordo. Pero tienes que hacer el cuatro. No es tocándote. Ahí, ahí. Ajá, ajá. Ahora, Gordo es la última. El subibaja. Ya, Gordo. Ya, no, para que se callen, güey. Mira, mira. Sí, claro. Mira. No, Gordo. One more time. Mira, tú vienes. Mira. Mira, por ahí viene este... ¿Cócoló va a ser? ¿Cócoló va a ser, Cócoló? Sí. No, que no hay nadie. Ay, no, nadie va. Sí. Este... Gordo. Hando detrás del mueble. Aquí no lo hará. Gordo me va a comprar la bocina. Aquí. No lo hará. Acá. Gordo ahí no. Te cae el mueble. Ay, Dios. Cuidado que te cae para la bocina. Pa' acá, papi. Salud a el turno. Ah. M Lockie. Ah, no me ch ao. Usted me a halex la ञł. Ay, mojara. Yo aquí está donde.... uh... Cuando lo hice... we, atom eyes... Ay, mutuo. Ay, mutuo, mutuo. No, no. Ay tu. Tú mira, ahí tú. Ay, tu coloca en tu. A tu, tú. Vamos a aunque. ¡Vamos a darle! ¡This shit got real, baby! ¡This shit got real! Cuarto, espérate, cuarto No, si ella hace a uno, no hago uno, si ella hace a uno, hago otro Es que se reaje ¡Corre! ¡No, buche! ¡No, hazle mujer! No, porque tú vuelas a coger su madre ¡Y yo quiero con eso, loco!